Como los herederos de Perón y de Vida Como el sal de la forma de los milagres Comparte tu cuerpo por el salvaje de Dios Como los abrimidos Como de la gronosa de Perón y de Vida Como los herederos de Perón y de Vida A pesar del amor de los milagres Los comparte los muertos por el salvaje No los ha vencido ¡Vamos! Bien, buenas tardes a todos Gracias por estar acá Interesarse en este acto Se dará lectura a continuación A la sentencia que se ha listado En la causa 87-10 Del registro del Tribunal de Reino Criminal Federal de Posadas Provincia de Misiones Y sus acumuladas Por las consideraciones fácticas Y fundamentos jurídicos Compartidos en el curso de la deliberación Se resuelve Primero Condenar a Carlos Omar Herrero Libreta de Enrolamiento Número 5.422.114 Las demás condiciones personales Constan en el exordio A cumplir las penas De 20 años de prisión En la inhabilitación absoluta perpetua Como autor mediato De crímenes de lesa humanidad Con resultados lesivos En perjuicio de las siguientes personas Benito Delfín Aguirre Privación ilegal de la libertad Múltiplemente agravada E imposición de tormentos Durante su detención Pedro Ireneo Ábalos Privación ilegal de la libertad Múltiplemente agravada E imposición de tormentos Durante su detención Carlos Alberto Bajura Privación ilegal de la libertad Agravada Francisco Félix Barrios Privación ilegal de la libertad Múltiplemente agravada E imposición de tormentos Durante su detención Hilarion Félix Barrios Privación ilegal de la libertad Múltiplemente agravada E imposición de tormentos Durante su detención Alde Susana Benedetti Privación ilegal de la libertad Múltiplemente agravada e imposición de tormentos durante su detención. Hipólito Vitoriano Benítez, privación ilegal de la libertad múltiplemente agravada e imposición de tormentos durante su detención. Juan Carlos Vélez, privación ilegal de la libertad múltiplemente agravada e imposición de tormentos durante su detención. Ricardo Cáceres, privación ilegal de la libertad múltiplemente agravada e imposición de tormentos durante su detención. Gladys Beatriz Claver Garerino privación ilegal de la libertad múltiplemente agravada e imposición de tormentos durante su detención María Silvia Cortunet privación ilegal de la libertad múltiplemente agravada e imposición de tormentos durante su detención Ricardo Horacio Cortunet privación ilegal de la libertad múltiplemente agravada e imposición de tormentos durante su detención Héctor Alfredo Escobar, privación ilegal de la libertad múltiplemente agravada e imposición de tormentos durante su detención Ricardo Adolfo Escobar, privación ilegal de la libertad múltiplemente agravada e imposición de tormentos durante su detención María Josefa Estélez, privación ilegal de la libertad múltiplemente agravada e imposición de tormentos durante su detención María Graciela Frances, privación ilegal de la libertad múltiplemente agravada e imposición de tormentos durante su detención Milda Concepción Frieder, privación ilegal de la libertad múltiplemente agravada e imposición de tormentos durante su detención Aureliano Gauto, privación ilegal de la libertad múltiplemente agravada e imposición de tormentos durante su detención Mario Julio Gómez, privación ilegal de la libertad múltiplemente agravada e imposición de tormento durante su detención César Aníbal Gutiérrez, privación ilegal de la libertad múltiplemente agravada e imposición de tormento durante su detención Juana Hidalgo, privación ilegal de la libertad múltiplemente agravada e imposición de tormento durante su detención Julio Hitler, privación ilegal de la libertad agravada Lourdes María Langer, privación ilegal de la libertad múltiplemente agravada e imposición de tormentos durante su detención José Aníbal Leiva, privación ilegal de la libertad múltiplemente agravada e imposición de tormentos durante su detención Florentín Lencinas, privación ilegal de la libertad múltiplemente agravada e imposición de tormentos durante su detención María Graciela Leyes, privación ilegal de la libertad múltiplemente agravada e imposición de tormentos durante su detención José Aníbal López, privación ilegal de la libertad Mirta Isabel López, privación ilegal de la libertad múltiplemente agravada e imposición de tormentos durante su detención Esteban Cartago López, privación ilegal de la libertad múltiplemente agravada e imposición de tormentos durante su detención Ana María Machi, privación ilegal de la libertad múltiplemente agravada e imposición de tormentos durante su detención Ricardo Alfredo Ortellado, privación ilegal de la libertad múltiplemente agravada e imposición de tormentos durante su detención Rosa del Milagro Palacios, privación ilegal de la libertad múltiplemente agravada Alejandro Rodríguez, privación ilegal de la libertad múltiplemente agravada e imposición de tormentos durante su detención María Eva Romero, privación ilegal de la libertad múltiplemente agravada e imposición de tormentos durante su detención Hugo Rubén Salinas, privación ilegal de la libertad múltiplemente agravada e imposición de tormentos durante su detención José Guillermo Sosa, privación ilegal de la libertad múltiplemente agravada e imposición de tormentos durante su detención Augusto Gilberto Esperatti privación ilegal de la libertad múltiplemente agravada e imposición de tormentos durante su detención Aníbal Rigoberto Velázquez privación ilegal de la libertad agravada Arnulfo Verón privación ilegal de la libertad múltiplemente agravada e imposición de tormentos durante su detención y Norma Beatriz Chanzat privación ilegal de la libertad múltiplemente agravada e imposición de tormentos durante su detención Los hechos que lesionaron los derechos fundamentales de las 40 víctimas concorren realmente Artículo 55 del Código Penal Se le impone a condenado la obligación de satisfacer las costas del proceso Apartado segundo Disponer la prórroga de la prisión preventiva que viene cumpliendo el procesado Carlos Omar Herrero quien permanecerá alojado en la unidad 17 del Servicio Penitenciario Federal hasta que el presente fallo quede firme o ejecutoriado Tercero Declarar extinguida por prescripción la acción penal en relación a los delitos de privación ilegal de la libertad agravada e imposición de tormentos agravada en perjuicio de Juan Marcelo Quirelli por lo que fueran requeridos a juicio los procesados Carlos Omar Herrero y Felipe Nicolás Jiménez disponiendo sus respectivos sobreseguimientos Artículo 336 Inciso primero del Código Procesal Penal sin contas Apartado cuarto Condenar a Felipe Nicolás Nicolás Jiménez y letra enrolamiento número 7.540.860 cuyas demás condiciones personales figuran en el exordio a cumplir las penas de 21 años y 6 meses de prisión e inhabilitación absoluta perpetua como autor de crímenes de deshumanidad con resultados lesivos en perjuicio de las siguientes personas Penito Delfín Aguirre Privación ilegal de la libertad múltiplemente agravada e imposición de tormentos durante su detención P. Ireneo Ábalos Privación ilegal de la libertad múltiplemente agravada e imposición de tormentos durante su detención Segundo Baez, privación ilegal de la libertad múltiplemente agravada e imposición de tormentos durante su detención Carlos Alberto Bajura, privación ilegal de la libertad agravada Francisco Félix Barrios, privación ilegal de la libertad múltiplemente agravada e imposición de tormentos durante su detención Hilarion Félix Barrios, privación ilegal de la libertad múltiplemente agravada e imposición de tormentos durante su detención Aide Susana Benedetti, privación ilegal de la libertad agravada e imposición de tormentos durante su detención Helaio Benítez, privación ilegal de la libertad múltiplemente agravada e imposición de tormentos durante su detención Hipólito Vitoriano Benítez, privación ilegal de la libertad múltiplemente agravada e imposición de tormentos durante su detención Rosa Esther Cabral, privación ilegal de la libertad múltiplemente agravada e imposición de tormentos durante su detención Ricardo Cáceres, privación ilegal de la libertad múltiplemente agravada e imposición de tormentos durante su detención Julio César Capri, privación ilegal de la libertad múltiplemente agravada e imposición de tormentos durante su detención Granis Beatriz Kramer Gallino, privación ilegal de la libertad múltiplemente agravada e imposición de tormentos durante su detención María Silvia Coutuné, privación ilegal de la libertad múltiplemente agravada e imposición de tormentos durante su detención Ricardo Horacio Cognuné, privación ilegal de la libertad múltiplemente agravada e imposición de tormentos durante su detención Héctor Alfredo Escobar, privación ilegal de la libertad múltiplemente agravada e imposición de tormentos durante su detención Ricardo Adolfo Escobar, privación ilegal de la libertad múltiplemente agravada e imposición de tormentos durante su detención María Graciela France, privación ilegal de la libertad múltiplemente agravada e imposición de tormentos durante su detención. Teresa Cecilia France, privación ilegal de la libertad múltiplemente agravada. Nilda Concepción Friel, privación ilegal de la libertad múltiplemente agravada e imposición de tormentos durante su detención. Aureliano Gauto, privación ilegal de la libertad múltiplemente agravada e imposición de tormentos durante su detención. Mario Julio Gómez, privación ilegal de la libertad múltiplemente agravada e imposición de tormento durante su detención. César Aníbal Gutiérrez, privación ilegal de la libertad múltiplemente agravada e imposición de tormento durante su detención. Juana Hidalgo, privación ilegal de la libertad múltiplemente agravada e imposición de tormento durante su detención. Lourdes María Langer, privación ilegal de la libertad múltiplemente agravada e imposición de tormentos durante su detención José Aníbal Leiva, privación ilegal de la libertad múltiplemente agravada e imposición de tormentos durante su detención Florentín Lencinas, privación ilegal de la libertad múltiplemente agravada e imposición de tormentos durante su detención Pacacio Lima, privación ilegal de la libertad múltiplemente agravada e imposición de tormentos durante su detención. José Aníbal López, privación ilegal de la libertad múltiplemente agravada. Minta Isabel López, privación ilegal de la libertad múltiplemente agravada e imposición de tormentos durante su detención. Ana María Machi, privación ilegal de la libertad múltiplemente agravada e imposición de tormentos durante su detención. Ricardo Alfredo Ortizado, privación ilegal de la libertad múltiplemente agravada e imposición de tormentos durante su detención Rosa del Milagro Palacios, privación ilegal de la libertad múltiplemente agravada Alejandro Rodríguez, privación ilegal de la libertad múltiplemente agravada e imposición de tormentos durante su detención María Eva Romero, privación ilegal de la libertad múltiplemente agravada e imposición de tormentos durante su detención Hugo Roel Salinas, privación ilegal de la libertad múltiplemente agravada e imposición de tormentos durante su detención Blanca María Inés Omariva, privación ilegal de la libertad múltiplemente agravada e imposición de tormentos durante su detención Augusto Gilberto Esperanti, privación ilegal de la libertad múltiplemente agravada e imposición de tormento durante su detención Aníbal Rigoberto Velázquez, privación ilegal de la libertad agravada Arnulfo Verón, privación ilegal de la libertad múltiplemente agravada e imposición de tormento durante su detención y Norma Beatriz Lanzá, privación ilegal de la libertad múltiplemente agravada e imposición de tormento durante su detención Los hechos que lesionaron los derechos humanos fundamentales de las 41 víctimas concurren realmente Artículo 55 del Código Penal Se le impone al condenado la obligación de satisfacer las costas del proceso Artículo 29, inciso 3º del Código Penal Apartado 5º Disponer la prórroga de la prisión preventiva que viene cumpliendo el procesado Felipe Nicolás Jiménez quien permanecerá alojado en unidad 17 del Servicio Penitenciario Federal hasta que presente fallo en que es firme o ejecutorial Absolver a Felipe Nicolás Jiménez Coyas además condiciones personales figuran en el exótico de los hechos calificados como privación ilegal de la libertad agravada e imposición de tormentos en perjuicio de Juan Manuel Gómez, María José Festeves, María Graciela Leyes y Esteban Cartago Lozina por lo que fuera requerido a juicio sin costes Apartado 7º Absolver a Guillermo Roque Mendoza Documento Nacional de Identidad Nº 8.540.873 cuyas además condiciones personales figuran en el exordio de los hechos calificados como privación ilegítima de la libertad agravada e imposición de tormentos a detenidos agravada en carácter del partícipe necesario y en perjuicio de Ricardo Adolfo Escobar María Graciela Franzen y Hugo Rubén Salinas Acusaciones del Ministerio Público Fiscal Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Misiones y Secretaría de Derechos Humanos de la Nación sin cortas Apartado 8º Disponer de inmediata libertad del procesado Guillermo Roque Mendoza en la presente causa a cuyo efecto se elaborará el acta correspondiente por Secretaría y se oficiará en Unidad 17 del Servicio Penitenciario Federal a los fines de su efectivización Apartado 9º Condenar a Julio Argentino Amarilla Libre del Enrolamiento Nº 8.541.877 cuyas demás condiciones personales figuran en el exordio a cumplir las penas de 7 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua como partícipe secundario de Crímenes de Derechos Humanos de la Nación Con resultados le decimos en perjuicio de las siguientes personas Benito Delfín Aguirre Imposición de tormentos durante su detención Carlos Alberto Bajura Imposición de tormento durante su detención Francisco Félix Barrios, imposición de tormentos durante su detención Hilarion Félix Barrios, imposición de tormentos durante su detención Aide Susana Benedetti, imposición de tormentos durante su detención Herario Benítez, imposición de tormentos durante su detención Hipólito Vitoriano Benítez, imposición de tormentos durante su detención Juan Carlos Dere, imposición de tormento durante su detención. Rosa Esther Cabral, imposición de tormento durante su detención. Ricardo Cáceres, imposición de tormento durante su detención. Gladys Beatriz Claver Garilino, imposición de tormento durante su detención. María Silvia Coutuné, imposición de tormento durante su detención. Ricardo Horacio Cautunil, imposición de tormentos durante su detención Héctor Alfredo Escobar, imposición de tormentos durante su detención Ricardo Adolfo Escobar, imposición de tormentos durante su detención María Josefa Estel, imposición de tormentos durante su detención Nilda Concepción Freire, imposición de tormentos durante su detención Aureliano Gauto, imposición de tormentos durante su detención Mario Julio Gómez, imposición de tormentos durante su detención Juana Hidalgo, imposición de tormentos durante su detención Julio Hitler, imposición de tormentos... Juana Hidalgo, imposición de tormentos durante su detención Julio Hitler, imposición de tormentos durante su detención Lourdes María Langer, imposición de tormentos durante su detención José Aníbal Leiva, imposición de tormentos durante su detención Florentín Bencinas, imposición de tormentos durante su detención María Graciela Leyes, imposición de tormentos durante su detención José Aníbal López, imposición de tormentos durante su detención Mirta Isabel López, imposición de tormentos durante su detención Esteban Cartago Lozina, imposición de tormentos durante su detención Ricardo Alfredo Ortellado, imposición de tormentos durante su detención Rosa Almirano Palacios, imposición de tormentos durante su detención Alejandro Rodríguez, imposición de tormentos durante su detención María Eva Romero, imposición de tormentos durante su detención Hugo Rubén Salinas, imposición de tormentos durante su detención Blanca Marineso Mariva, imposición de tormentos durante su detención Guillermo Sosa, imposición de tormentos durante su detención Augusto Gilberto Esperatti, imposición de tormentos durante su detención Inorna Beatriz Lanzat, imposición de tormentos durante su detención Los hechos que lesionaron los derechos fundamentales de las 37 víctimas Concurren realmente, artículo 55 del Código Penal Se le impone a condenado la obligación de satisfacer las cotas del proceso Artículo 29, inciso tercero del Código Penal Apartado décimo, disponer la prórroga de la prisión preventiva Que viene cumpliendo el procesado juicio argentino Amarilla Quien permanecerá alojado en unidad 17 del Servicio Penitenciario Federal Hasta que el presente fallo quede firme o ejecutoriado Apartado décimo, absolver a Julio Argentino Amarilla Cuyas demás condiciones personales figuran en el exordio De los hechos por los que fuera requerido a juicio A saber, imposición de tormentos al Pifanio Acevedo Pedro Ireneo Ábalos Segundo Valles Eugenio Francisco Dominico María Graciela Franzen Teresa Cecilia Franzen Jorge Armando González Pacacio Lima Amelia Esther Mongestam Enrique Igor Caxac Juan Piñeiro Sergio Sobol Francisco Valdos Solís Esteban Estriluc Aníbal Roberto Veráquez Y Arnulfo Verón Sin costas Apartado décimo segundo Condenar a Carlos Alberto Pombo Libreta de enrolamiento número 5.405.019 Cuyas demás condiciones personales figuran en el exordio A cumplir las penas de 7 años de prisión E inhabilitación absoluta perpetua Como autor de crímenes de lesa humanidad Con resultados recibos en perjuicio de las siguientes personas Epifanio Acevedo Imposición de tormentos mientras estuvo detenido Francisco Félix Barrios Imposición de tormentos mientras estuvo detenido Hilarion Félix Barrios Imposición de tormentos mientras estuvo detenido Ricardo Cáceres Imposición de tormentos mientras estuvo detenido Ángel Dionisio Fleita Imposición de tormentos mientras estuvo detenido José Aníbal López Imposición de tormentos mientras estuvo detenido María Esther Monkester Imposición de tormentos mientras estuvo detenida Alejandro Rodríguez Imposición de tormentos mientras estuvo detenido María Eva Romero Imposición de tormentos mientras estuvo detenida Los hechos que lesionaron los derechos humanos fundamentales de las nueve víctimas concurren realmente, artículo 55 del Código Penal Se le impone al condenado la obligación de satisfacer las costas del proceso Artículo 29, inciso 3º del Código Penal Apartado décimo tercero Disponer la prórroga de la prisión preventiva que viene cumpliendo el procesado Carlos Alberto Pombo quien permanecerá alojado en la unidad 17 del Servicio Penitenciario Federal hasta que presente fallo que le firme Apartado décimo cuarto Declará extinguida por prescripción la acción penal en relación a la imputación de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada e imposición de tormentos agravada en perjuicio de Claudio Damián Martofleag Disponiendo el sobreseguimiento sobre aspecto del procesado Carlos Alberto Pombo Artículo 336, inciso 1º del Código Procesal Penal sin costas Apartado trigésimo Con sentido o ejecutoriado que fuera el presente fallo comuníquese al Registro Nacional de Reincidencia Regístrese y notifíquese Al pie de la resolución figuran las firmas de los jueces Belfortes, Jiménez y Quiñones que integran el tribunal y de los señores secretarios actuantes Carlos Arández Martínez y Viviana María Carabio Eso es todo Bueno, gracias a todos y buenas tardes ¡Libertad! 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 ¡Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta! ¡Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta! ¡Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta! ¡Hijo de puta, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta!